Tomamos un café, después otro café, y tuve que esperar, para volverte a ver, nos vino la angustia, sin saber por qué, hoy, vivo una duda hoy, o es quizá, tal vez, imaginación será, eso puede ser, muy largos los silencios, sin una explicación, a veces conversamos, sobre nosotros dos, pero lentamente, hablamos del amor, por una duda hoy, o es quizá, tal vez, imaginación será, eso puede ser, por qué, nosotros hoy, peleamos el amor, costumbre, querer, muy solos, somos dos, tomamos un café, después, otro café, y ahora, yo recuerdo, historias, y al pasar, me pregunto, en tus ojos, sobre el amor, y el mar, vivo una duda hoy, o es quizá, tal vez, imaginación será, eso puede ser, por qué, nosotros hoy, por qué, nosotros hoy, peleamos el amor, costumbre de querer, muy solos, muy solos, somos dos, por las tres. La, 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 la.. La, 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 la... Tomamos un café Después Otro café